Tweet, mayor que, mayor que vicepresidenta de Venezuela, del CIR Rodríguez, entre los 11 sancionados por la UENOTA, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Cometario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que vicepresidenta de Venezuela, del CIR Rodríguez, entre los 11 sancionados por la UE los europeos imputan a Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro desde el 14 de julio. La vicepresidenta de Venezuela, del CIR Rodríguez, figura entre los 11 responsables venezolanos a los que la Unión Europea, UE, impuso este lunes las nuevas sanciones acordadas a raíz de la reciente elección presidencial en el país. La decisión, adoptada por los cancilleres europeos, eleva así a 18 el número de personas sancionadas por la UE por menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en este país, sumido en una profunda crisis política y económica. Nicolás Maduro pide lealtad a fuerzas armadas ante presuntos cantos de traición. Desde Colombia los europeos imputan a Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro desde el 14 de junio, sus acciones al frente de la Asamblea Constituyente, usurpación de las competencias del Parlamento Venezolano y, su utilización para atacar a la oposición. El actual ministro venezolano de Educación, Elías José Jagua Milano, también está sancionado por sus acciones como presidente de la Comisión Presidencial de la Oficialista Asamblea Constituyente, que la UE no reconoce, por socavar la democracia y el Estado de Derecho. Los europeos imponen medidas a tres responsables del Consejo Nacional Electoral, CNE, por facilitar la institución de la Asamblea Constituyente y legítima y manipular el proceso electoral en Venezuela. Los sancionados con la prohibición de viajar y la congelación de activos en el bloque son su vicepresidenta, Sandra Oblitas, su secretario general, Xavier Antonio Moreno Reyes, y una de sus miembros, Socorro Elizabeth Hernández. Cortes de luz le apagan el Mundial Rusia 2018 a miles de venezolanos a Freddy Alirio Bernal Rosales le acusan de la manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos, al frente del Centro Nacional de Abastecimiento Clápide, violaciones de derechos humanos como comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. En el apartado de «Violaciones de los derechos humanos», la UE sanciona al actual vicepresidente de Economía y ministro para Industria y Producción Nacional, Tarek El Aysami, en su anterior cargo como supervisor de la dirección del SEBIN. Por el excesivo uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra miembros de la sociedad civil y de la oposición, los 28 sancionan al excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio José Rivero Marcano, actual inspector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los europeos reprochan también el uso de la fuerza y «malos tratos» a los detenidos, al comandante general del ejército bolivariano, Jesús Rafael Suárez, Surio. Al jefe de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, DGCM, Iván Hernández Dala, también se le acusa de reprimir a la sociedad civil. La undécima persona sancionada este lunes es la vicefiscal general Catherine Harrington, a quien responsabilizan de incoar procesos penales motivados políticamente y omitir la investigación de denuncias de violaciones de los derechos humanos.